¿Cuál es la importancia estratégica e histórica del Corredor Filadelfia? El Corredor Filadelfia es un nombre que recibe un área militarmente hablando que fue muy importante en la guerra contra la Liga Árabe. Es literalmente el espacio de más o menos 100 metros que divide la Franja de Gaza de la República Árabe de Egipto. Y en el 2005 el Estado de Israel la sede de la soberanía o el control de esa área, de esa pequeña franca dimítrofe al Estado Árabe de Egipto. Esto produce básicamente un corredor humanitario en este momento pero que funcionó durante mucho tiempo como una zona limítrofe libre de militarizar hasta cierto punto. En este momento se vuelve un objetivo militar, Israel la quiere de vuelta y se forma una tragedia humanitaria por el hecho de que está siendo atacada la ciudad de Rafa y que es densísimamente poblada, que tiene alrededor más o menos de 150 mil personas residentes ahí y que necesitan evacuarse de alguna forma si las hostilidades se producen a mayor escala. Así que de alguna forma es una lógica humanitaria contra una lógica militar lo que se está causando en este momento. ¿Cuál sería el impacto para Egipto que haya una ofensiva a gran escala en Rafa donde sabemos que hay más de un millón de desplazados internos? Obviamente genera presiones no solo humanitarias para el Estado de Egipto sino también hasta cierto punto de la necesidad de intervenir militarmente si en algún momento las hostilidades se trasladan a su territorio. En otras palabras, este conflicto podría escalar muchísimo si Egipto que se ha mantenido más o menos neutral y siendo parte del concierto de naciones que está buscando acuerdos humanitarios y acuerdos de cese al fuego, se involucra directamente en la guerra porque su territorio vaya a ser atacado. De alguna forma también tenemos que entender que jamás tiene una circulación relativa en el área y que podría trasladarse defensivamente hacia el Estado de Egipto produciendo también un objetivo militar ya en suelo egipcio. Por lo tanto, es una situación compleja porque en medio de toda la situación humanitaria en ese corredor humanitario tratando de drenar poblacionalmente a Rafa para que realmente ocurra una ofensiva israelí también se produce un objetivo militar que es frenar a Hamas y jamás obviamente mezclarse con esa población civil. Usted ya lo estaba mencionando pero igual se lo pregunto ¿esa ofensiva masiva sobre Rafa podría aumentar las posibilidades de que la guerra se expanda regionalmente? ¿Y entonces qué tendría que entrar a hacer Egipto? Egipto ha sido muy activo, igual que el Estado de Catar en la mediación entre estas 12 partes en pugna el Estado de Israel ya ha sido bastante inflexible con este tema de que incluso no importando el tema de los rehenes que en este momento están en poder de Hamas, ellos identifican a Rafa y sobre todo esta franja del corredor Filadelfi como un objetivo militar. Esto podría escalar muchísimo porque obviamente las tensiones todavía no se han dado hacia el Estado de Egipto que sí es militarmente fuerte y hasta cierto punto también beligerante cuando se ataca su territorio y su soberanía. Así que no vamos a tener una respuesta tan tibia como en el caso del Líbano, en el caso incluso Jordano sino que realmente podríamos tener una muy mayor escala. De hecho, han estado en conflicto directamente bélico y por lo tanto ambos han escalado militarmente y tienen carreras militares muy fuertes. Gracias. Gracias.